Buenas tardes, la verdad que muy contento de tener la presencia de Santiago Frachina que bueno, nos va a venir a poner al tanto de un montón de cuestiones y cuestiones más que tienen que ver... ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, hoy tenemos el orgullo como compañero de tener acá a Santiago Frachina que es un gran compañero que ha estado en la gestión de Cristina en la Secretaría de Comercio aparte, bueno, es director de la carrera de Economía en la Universidad de Avellaneda es economista y hoy es precandidato también a diputado nacional en la lista de unidad ciudadana así que va a venir a hablar un poco de lo que es economía política que lo que decimos siempre es que es importante que toda la gente pueda escuchar y hablarles claro de economía, que la economía no es solamente para un claustro o gente de pocos entendidos, eso es lo que a veces quieren hacerle creer a los ciudadanos para que mentirles y decirles cosas que no son así que es importante escucharlo, después esto lo vamos a transmitir también en las redes porque la verdad que Santiago tiene una claridad muy buena para explicar las cosas y es bueno escucharlo. Lo que decimos es economía política, por eso no se pueden hacer análisis económicos con abstracción de la política. Nosotros reivindicamos a la economía como economía política como hicieron los fundadores de la economía en el siglo XVIII como a mí, Ricardo y todos los grandes economistas así que las charlas que hacemos es explicar la coyuntura económica qué está pasando en términos económicos, también en perspectiva histórica para ver cómo esto en algún momento de la historia lo que está pasando en términos económicos con el gobierno de Macri en algún momento de la historia ya pasó cuáles fueron sus consecuencias y resultados y cómo terminaron y después obviamente terminar la charla con la cuestión política que va de la mano. ¿Qué riesgos se corren según sean los resultados de, no digo ahora de las PASO, pero sí de octubre? ¿Qué riesgos en materia económica para la gente? Sí, yo estoy convencido de que si gana Cambiemos, si gana el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, se va a profundizar lo que ya se empezó que es una política fenomenal de ajuste y eso se va a seguir profundizando se va a seguir profundizando la devaluación de la moneda nacional y la pulverización de los ingresos de los argentinos pero también lo que trato de marcar algo que la gente... Bueno, ni que hablar el tarifazo y el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el precio de los alimentos ya estuvimos viviendo estas últimas semanas un adelanto de lo que va a ser la devaluación después de octubre llevaron al dólar a 18 pesos y que además eso siempre se traslada a la inflación y siempre se traslada al aumento de los precios de los alimentos que ya esta semana lo empezamos a vivir pero algo que no está viendo la gente pero que para mí, de mi punto de vista, es lo más dramático es lo que está pasando con el endeudamiento externo y esa burbuja financiera que el gobierno Mauricio Macchi ha creado sobre todo el presidente del Banco Central, Stuszenegger y que no saben cómo desarmarla y la única manera de desarmar una burbuja financiera es cuando la burbuja explota y eso es lo que nos va a seguir llevando digo, ya emitieron un bono a 100 años y este proceso de endeudamiento va a continuar y eso tarde o temprano lo va a terminar también pagando el pueblo argentino con mayor sacrificio yo creo que, vamos, primero un deterioro de la economía real que lo estamos viviendo con el quiebre de la pequeña y mediana empresa el crecimiento del desempleo y la pobreza y la concentración del ingreso y la caída de los ingresos reales de los argentinos pero en términos financieros sí vamos a una burbuja financiera que como dije anteriormente cuando explote obviamente eso va a terminar en profundización de la crisis social nosotros esto ya lo vivimos no es que es nuevo la burbuja financiera de los 90 terminó con la crisis del 2001 ahora vos me decís ¿cuándo puede explotar esta burbuja financiera? ya ni siquiera depende del gobierno de Macri depende del Fondo Monetario Internacional que le sigan prestando al gobierno de Mauricio Macri para tener una idea ya nos endeudamos en más de 100.000 millones de dólares y además la pregunta es ¿para qué? el ritmo de crecimiento de la deuda estando hoy es más rápido que la dictadura del 76 que la década del 90 y la única cosa para la cual nos están endeudando es para fuga de capitales pago de importaciones porque se pagan en dólares y remisión de utilidad de las multinacionales con lo cual los dólares que entran bien deudamiento externo ni siquiera se quedan en el país lo único que nos quedan son los bonos que es la deuda que sí vamos a tener que pagar imagínense que un bono a 100 años implica que hoy estaríamos pagando una deuda que emitió Polito Grigoya en el 1917 el gobierno de Macri ya endeudó 26 gobiernos es decir, esto es insostenible y además en términos macroeconómicos pero insostenible en términos sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!